Increíble, Mayri Villanueva y Eduardo Santamarina al borde del divorcio y estas son las razones. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, ¿qué le pasó a Eduardo Santamarina? ¿Acaso se lo tragó un monstruo? Realmente yo no entiendo qué pasa con toda esta gente que sale de Televisa. Este canal de San Ángel pues aparentemente cuando corta contratos, corta cabeza y corta físico, corta de todo. Todos conocemos que Eduardo Santamarina protagonizó muchos más de 10 proyectos por parte de esta televisora de San Ángel. Él de hecho pertenecía al talento exclusivo de Televisa desde el año 97. Sin embargo, hace algunos pocos años pues le dijeron a Eduardo Santamarina ya no nos sirve, tú estás muy viejo, así que en definitiva nosotros no te podemos seguir pagando. Este hombre definitivamente rodó y literalmente porque cayó en una depresión a raíz de este despido indirecto que engordó nada más y nada menos 26 kilos. Todo indica que Eduardo Santamarina pues cayó en una depresión bastante grande y esto no únicamente le ha costado la carrera sino también le ha costado el matrimonio. Eduardo Santamarina es casado con una de nuestras espectaculares primeras actrices, Mayrin Villanueva, quien en definitiva también ha debutado en la televisión como protagonista en diferentes proyectos dramaturgos. Sin embargo, esta mujer ya tocó los 50 años y al igual que Eduardo Santamarina, pues es muy difícil que la contraten nuevamente. Entonces, el último proyecto que encontró Mayrin Villanueva fue en la telenovela Ruby como la madre. Ustedes se imaginan pasar de protagonistas a ser la madre, ni siquiera la pudieron colocar como mejor amiga. Los problemas económicos que tiene esta familia y también algunos problemas depresivos que tiene Eduardo Santamarina pues han distanciado totalmente a esta pareja al punto de que ambos pasaron todo el confinamiento en diferentes lugares por parte de Mayrin Villanueva. Se fue a una playa deliciosa donde constantemente comparte ese cuerpacio que tiene a pesar de su edad y para obviamente decirle a Eduardo Santamarina mira de lo que te estás perdiendo. Mientras, en el otro lugar ya tenemos datos exclusivos de lo que está pasando porque es que hay mucha gente que definitivamente se le va a la lengua pero a favor de nosotros porque resulta y acontece que hay personas trabajando para la familia en cuanto al servicio y que están todos los días por parte de esta familia compartiendo con esta familia y estas personas salieron a confirmar que Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva tienen problemas dado de que Eduardo Santamarina ha refugiado toda su depresión en el alcohol constantemente se pone a pelear constantemente pues está bastante borracho y esto no le gusta para nada a Mayrin Villanueva porque Eduardo no representaría pues un buen ejemplo para sus hijos y tampoco Eduardo Santamarina está teniendo pues un sueldo fijo como para mantenerlos a todos así que estos dos decidieron prácticamente poner una distancia a ver si se arreglaban todos estos problemas pero es que ahora se viene lo bueno porque Eduardo Santamarina en su afán por conseguir nuevos papeles pues la cadena de televisión Telemundo en Estados Unidos lo acaba de contratar para darle un pequeño papel en Buscando a Frida es decir que en unos pocos meses cuando todo este tema de la afección respiratoria se aplaque un poco pues nada más y nada menos Eduardo Santamarina estará levantando vuelo para irse directamente a la producción de Buscando a Frida en definitiva pues habrá mucho más distanciamiento entre estos dos y no precisamente por el confinamiento ni la afección respiratoria hay grandes posibilidades que en los próximos días Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva anuncien su divorcio todos conocemos pues que Eduardo Santamarina es un hombre totalmente pícaro y le han montado los cuernos bastantes veces a la mismísima primera actriz ¿qué tanto podría aguantar esta mujer? me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Glows Up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!